Aquí estamos en el... ¿Estamos en el... Aquí vemos a uno de los consejeros que no dejaron accesar. Puesto, puesto. No, yo entrego. Oiga, entonces, puro consejero nada más. Cero prensa. No, pero ahorita no hay nada. Estamos esperando que nos digan dónde se va a instalar el consejo. Están en un pequeño receso, entonces, por el momento. Pero vemos ahí... Vemos que hay diferentes corrientes tomando sus acuerdos. Sí, cada quien subió en diferentes lugares con su gente. Y los dirigentes naturales de cada corriente están reuniendo para llegar a... Pero no hubo golpes aquí como en el caso de allá de la diputada federal Florentina Rosario Morales. Bueno, aquí no, aquí... Nosotros no somos gente pacífica. Estamos únicamente, ordenadamente, esperando los momentos. Pues ahí, allá fue una mala decisión de Martínez. Agredir al presidente del consejo. Junto con su gente. Ah, ellos agredieron al presidente del consejo. Ellos agredieron y entre su misma gente le pegaron a la diputada federal. Fernando estaba solito. Pero se rumora que porque no la quisieron aceptar como consejera. Bueno, es que los que son consejeros están en una relación. Los que son consejeros nacionales también son consejeros. Los diputados federales, entre ellos mismos votan, ¿no? Para ver quiénes van a ser consejeros. Ellos decían quiénes van a ser consejeros que los representan. En este caso, Armando Ríos Piter, Illich Lozano y uno de la montaña, ¿no? Filemón. Así es. Nada más. Nada más. Entonces, por seguridad, yo creo que uno debe conocer los estatutos del partido. Debe respetar los estatutos del partido. O sea, yo fui consejero, fui diputado. No por eso voy a querer que a fuerza esté en una lista donde no me corresponda. Perfecto. Le agradecemos mucho. ¿Está pasando dentro del PRD, señor? ¿Hay divisionismo? No, lo que pasa es que es parte de la euforia por la candidatura. Cuando hay división en el PRD, nos estamos poniendo de acuerdo, nuestros compañeros se están poniendo de acuerdo, pero fue una elección un poco diferente, donde hubo únicamente 24 municipios de elecciones internas, y el resto va de acuerdo a la convocatoria por consejo electivo. Bueno, pues se tienen que poner de acuerdo, se mandaron a hacer una encuesta, se están revisando, y en base a la encuesta y a la decisión de los consejeros, se van a elegir los candidatos del PRD, donde van a estar incluidos todos. Ninguna corriente se va a llevar todo, pero tampoco ninguna corriente se va a quedar sin nada. Perfecto. Déganme su nombre completo. Bulfrano Salgado Romero. ¿Su representación? Soy representante de Nueva Izquierda. ¿No es consejero? No, soy pertenezco al Consejo Político Estatal. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.